Con la participación de líderes ambientales a nivel nacional se socializó en estos días la conservación de la Reserva de Adamiwain, un aporte importante que tendrá la Coducto Independiente para la sostenibilidad del gran proyecto ambiental que como empresa se lidera. Estamos conociendo de primera mano todos los requerimientos que se deben tener para hacer la implementación de la conservación de la Reserva de la Coducto Independiente de Adamiwain. Yo veo esto muy positivo, la verdad es que muy contento desde la Junta Directiva, Junta de Dora, y transmitirle este mensaje de alegría a la comunidad que es la que en últimas se van a obtener los beneficios para toda la comunidad, aparte de que sea como institucionalidad de la Coducto Independiente, es para toda la comunidad ocañera y los asociados de la Coducto Independiente de Adamiwain. Los temas han sido los requisitos que se debe tener en cuenta en la extensión de la reserva, a la altura de la misma, la disponibilidad de los espacios específicos de conservación. Espacios como infraestructura, que es donde está pues ya lo que es la cuestión de captación de agua, cositas que muchos no conocíamos y que hoy ya nos vamos teniendo claridad sobre esta clase de beneficios que tiene el acueducto, y que por ende pues la reserva como tal va a ser más sostenible, va a ser más a futuro, va a ser más de servicio a la comunidad. Se espera que con esta capacitación el acueducto independiente Adamiwain se fortalezca y pueda seguir generando grandes aportes a ocaña y sus usuarios.